el primer paso para tener un resultado exitoso es determinar el área de trabajo que vamos a tener si en un principio no nos animamos a marcar el molde lo que voy a hacer es cortar un rectángulo que abarque una superficie más grande que el tamaño de mi molde base entonces una vez que yo tenga establecido todo lo que es el formato de la vista recién voy a aplicar el molde para poder cortarlo y que de esta forma esté completamente segura que me va a quedar perfecto pero para llegar a este paso tenemos que ir paso a paso lo primero que vamos a hacer es tomar la parte donde van a ir los ojales que en el caso de la mujer estamos hablando que es del lado del derecho y vamos a marcar para empezar 4 centímetros voy a trabajar siempre del lado del derecho de la tela y voy a marcar 4 centímetros para empezar con la ayuda de la plancha voy a asentar estos 4 centímetros de esta forma hacia adentro planchado los primeros 4 centímetros que hemos marcado recuerden este lado es el revés y de este lado es el derecho ahora por sobre el derecho vamos a marcar 6 centímetros nuevamente a lo largo de todo lo que sería la vista y nuevamente voy a doblar de esta forma me voy a ayudar de la plancha voy a plancharlo me va quedando de esta forma esto sería el revés esto sería el derecho ahora bien con mucho cuidado porque esta pestañita que tengo acá me tiene que quedar hacia el lado de adentro voy a marcar la mitad dejando un milímetro de la vista del lado de adentro apenas un milímetro y esto nuevamente lo voy a planchar tengan en cuenta que la parte de atrás tiene que quedar del lado de adentro este es nuestro delantero aquí ya tenemos la vista que taparía los ojales y esta sería la vista donde irían los ojales un detalle importante es que este excedente tiene que quedar hacia adentro entonces lo vamos a abrir y vamos a hacer una costura en este pliegue que tenemos marcado acá en esta oportunidad y para que se distinga bien voy a trabajar con un hilo de color negro solamente para que puedan apreciar mejor como es que queda voy a hacer un pequeño atraque voy a ir sosteniendo ambas partes para que no se me corran y voy a coser a lo largo de ese pliegue sin salirme de ahí voy a sostener ambos lados y voy a coser este sería el resultado final donde tenemos la costura en el en el medio del pliegue está con la costura que nos aparece en el lado delantero y de esta forma nos queda del lado del revés ahora lo que nos queda es aplicar nuestro molde a la altura de donde irían los ojales marcarlo para poder cortar y hacer nuestra camisa una forma de hacer la terminación de este cuello es con un bies que lo envuelve y lo agarramos desde acá desde el principio cuando hacemos eso el primer ojal siempre va del lado de arriba por sobre todos y luego desde abajo es que ya empezamos con el ojal desde el lado de adentro otra forma de hacer la terminación de este cuello si no queremos empezar desde el borde con un bies es antes de hacer la costura en el medio marcar la posición de la blusa la posición de la blusa recuerden el margen va a la altura de donde irían los ojales como ven he marcado la forma del cuello y el hombro entonces voy a cortar el margen de costura es a elección por lo general en el margen del cuello siempre dejo entre medio centímetro y un centímetro con eso es suficiente bien a la orillita de este borde voy a cortar lo que sería mi margen de costura es solamente ese pedacito entonces lo voy a voltear de esta forma y voy a hacer una costura a lo largo de toda esta vista tengo la costura hecha a lo largo de toda la vista voy a sacarle un pedacito de esta puntita sin pasarme solamente para que no me abulte y lo voy a volver a su posición de esta forma me queda del derecho entonces yo aplicaría el 10 a partir de este margen ahora nos toca hacer la costura del medio para esto voy a abrirlo y nuevamente lo voy a sostener para poder coser bien en la marca y llegar hasta arriba si bien aquí en este margen se me complica un poquito no es una tarea imposible es muy probable que me quede medio centímetro sin coser pero eso no va a ser una gran diferencia voy a ir abriendo y voy a ir acomodando con mucho cuidado dos maneras de realizar esta hermosa vista con tapita en los ojales con la terminación desde el borde con una cinta al bies del mismo tono y la otra es con la cinta al bies desde el borde de la vista recuerden que cosiéndolo desde esta parte nos quedan un pedacito aquí abierto ahí metemos la cinta al bies y luego continuamos esta costura cerramos esta vista y aplicamos toda la cinta al bies en el contorno del cuello recuerden en estos casos siempre el primer ojal va por encima de la vista y luego a partir del segundo es que vienen todos los ojales escondidos dentro de la vista si el contenido de este canal te gusta y te es útil puedes suscribirte compartir el video darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video en la cajita de información les dejo un bio link donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si deseas seguirme gracias nos vemos en el próximo video gracias